Good morning, my dear students. Today's class is a story about diversity. We are in week number 19. Entonces, esta semana, semana 19, vamos a trabajar el siguiente tema. A story about diversity. ¿Alguien me puede decir qué significa? What does it mean? A ver, chicos. Diversidad. Diversidad. Vamos a hablar sobre las diferencias que pueden haber entre personas, ¿cierto? La diversidad, pero aún así, no por eso vamos a discriminar, discriminar. Ok, very good. La primera parte, the first activity is to match. Cuando decimos match, quiere decir que vamos a relacionar, vamos a unir. The discrimination with the correct image. ¿Ya? El tipo de discriminación con la imagen que corresponde. Ok. A ver, chicos, comenzamos entonces. Lisbeth. Disability discrimination. What image is for you the correct answer? Disability discrimination. Letter. 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 ¿Qué sería? ¿Sí? Letra, letra, letter. ¿Sí? 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 Jaime, what do you think? Disability discrimination is letter C or not? A ver, eh, no, a ver. No, la vi. Ya, ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí veo una imagen donde uno se está burlando. Ajá, está haciendo discriminación, pero mira sobre qué, sobre tu peso. Entonces, es disability. Disability, disability. A ver, chicos, Ariana, Jimmy. No, no, es la... ¿Cuál es? Ya, ¿cuál es? La letter I. Letter D. I. ¿Crees? No, la E, la E. La E. No, porque recuerden que la D ya está. La D nos dice que es discriminación racial o étnica. Miren, por ejemplo, el blanquecito puede ser que es lo máximo y el malquecito. Ajá, entonces, disability discrimination is letter C. A. Ok, this is number one. Disability discrimination, porque estamos discriminando a una persona porque tiene una discapacidad, ¿cierto? Ok, very good. A ver, siguiente. Body size discrimination. Body size discrimination. What letter is it? Body, body. Tiene que ver con el body. Body size discrimination. B. Letter B. Muy bien. ¿Por qué? Why? Por eso. Porque es gordito, también le hacen burlas, lo molestan, ¿cierto? Es body size, por el tamaño del cuerpo. Ok. Number three. Number three. Gender discrimination. ¿Cuál será? Sí. Sí. ¿Leather? Sí. Ok. ¿A qué se refiere? Sexo, masculino, femenino. Ajá, o sea, más por el género, ¿ya? Ahí nos referimos al género, ¿ya? Si es, este, bueno, se considera hombre, mujer, o sea, estamos discriminando. Ya, estamos haciendo diferencias. Ok. Economic discrimination. Y. Letter I. Muy bien. ¿A qué se refiere? Eh, por la economía. Ajá, estamos discriminando a una persona pobre por la situación económica, ¿cierto? Sobre todo, eso se hace bastante aquí en el Perú, ¿ah? Yo creo que las que más se dan, claro que se dan todas, pero las que más se dan es esta, ¿ya? En varias partes, ¿ya? Entonces sería economic discrimination. Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Chicos? No. No, 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 ya, ok. Ya, aquí ustedes colocan los números, ¿ya? Yo ahorita no los puedo colocar porque, este, solamente tengo para hacer líneas y eso me va a salir horrible. Ya, ok. Pero, number one is? Letter A. Number two is letter B. Number three is letter C. Number four is letter E. Ok, very good. Ahora, number two. Activity number two. Match the type of discrimination with the correct stereotype. Number one is example. A ver, vamos a ver cuál es el estereotipo. Do you know what is estereotipo? Stereotype? A ver, chicos, ¿qué es un estereotipo? Son ideas que se les da a una persona, o sea, ideas negativas, ¿podría ser? Ya, ¿tiene que ver con los ejercicios? Sí, están medio relacionados, este, ya que se le dan, este, ideas sin conocerle a la persona. Ok, very good. Como que ya, por ser de tal lugar la persona, por lucir de alguna forma, ya decimos, ah, ese es chorro. Por las apariencias. Ajá, es un estereotipo. Le estamos dando una cualidad a una persona que no es. Simplemente se la estamos colocando antes de nosotros primero conocer, ya. Son prejuicios, prejuicios que ya nosotros tenemos en la mente, ya sea buenas o sea malas. Porque también hay estereotipos buenos, ¿no? Por ejemplo, que digan que, este, los que, los que vienen de Asia o los japoneses son muy inteligentes. O sea, es un prejuicio bueno, ¿cierto? Que digan que son genios, ya no. Pero no todos, ¿sabes? Porque hay algunos que de repente también, pobrecitos, a la justa, se sabrán utilizar todas las tecnologías que ellos utilizan ahí. Entonces, ese es un estereotipo positivo, podría decir así. Y un estereotipo negativo, por ejemplo, cuando dicen que los chinos comen perros, por eso ellos han contagiado las enfermedades y tantas cosas. Entonces, ese es un estereotipo negativo, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, very good. I know you, you know about this. Por ejemplo, en el caso de Perú, ¿saben cuál es el estereotipo que se le conoce a los peruanos en el extranjero? ¿Por choros? No, no necesariamente. Ayer siempre se va el negativo. Claro, ya se fue el negativo, pero sí, hay otro estereotipo. Por ejemplo, uno llega y te quedas como, ¿qué? ¿Yo? No, señor, yo no. Ok, yo sí soy la excepción. Yo les he hablado por experiencia, diga. Claro, o sea, tienen esa percepción de que nosotros siempre llegamos tarde. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso para mí sí me chocó, porque yo no soy de llegar tarde. Será una que otra vez es que ya por extremo que me ha pasado, pero en realidad sí tienen ese pensamiento. Ah, eras de Perú. Ah, ya. Entonces ven, cinco minutos, diez minutos. Eso pasa. Eso pasa, sí, eso pasa. ¿Ya? A ver, otro estereotipo que hayan escuchado sobre acá, sobre el Perú. Que sea bueno, que sea bueno. A ver, a ver, a ver. Que son trabajadores, que les gusta trabajar. Ajá, muy bien, que somos muy trabajadores. Eso sí también, chicos, es lo bueno que también las cosas buenas sí se hacen llegar afuera. Porque sí saben que los peruanos son bien, bien trabajadores. Entonces, primero trabajamos y ya, bueno, después nos divertimos. Claro que hay excepciones, ¿no? Pero la mayoría sí tiene esa percepción que aquí somos bien, bien cambiadores. Ok, very good. Entonces, ya tiene que es un estereotipo, ¿no? Ok, a ver, comenzamos entonces. Dice, people think she is lazy because she is fat. ¿Qué me está diciendo acá? A ver, Ariana. 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 Ariana, ¿me escuchas? Ariana. Are you there? Creo que no tienes audio. Hola. Hola, Ariana. Can you hear me? Uy, creo que no se escucha. A ver, Jaime, ¿me puedes decir qué significaba la primera? People think she is lazy because she is fat. People thinking she is lazy because she is fat. A ver, algo viene referido a su condición física. Yo lo hice. Muy bien. ¿Qué dice? A ver, también cuando una persona es vaga, si no le gusta estudiar, podría ser. Ya, tiene que ver con eso ya. Pero como dice Jaime, es por su condición física. Porque dice, la gente cree que ella es perezosa porque ella es gordita. ¿Ya? O she is fat. Entonces, ese es un estereotipo que se tiene. ¿Ya? Uno puede ser gordito. Yo conozco a personas gorditas que, por ejemplo, participaban a las olimpiadas del colegio porque eran trones. En cambio... Y ganaban porque eso era y ganaban. De verdad, en cambio uno acá, uno sí, sí vendría a seguir esa situación porque de verdad que yo sí soy una inútil para todos los que se portan. Pero sí, hay gente que son gorditos pero vienen como corren y saltan y todo. Uy, Dios mío, ahí sí. Le envidia, le envidia. Ya, a ver, este... Paola Lederblanc. Dígame. Dice, people think she is bad at science because she is a girl. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que... Que son... Que son malas, pues. Que la gente piensa que es mala y no ayuda. ¿Podría ser? Ya, puede ser. Tiene que ver con malos, ¿cierto? Pero luego nos da un área en la ciencia. ¿Por qué? Para ciencias. Ajá, que ella es mala en ciencias porque ella es una chica. Imagínense. Ya, ¿qué tipo de discriminación sería? A ver, a ver. A ver, ¿qué tipo de discriminación? One, two, three, four, five. Laer, 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 laer. Ajá. Ajá. Ya, vamos a poner los números, ¿ya? A ver, creo que con esto se puede poner. Ya. A ver, en la primera habíamos dicho que es por discriminación de... Body, body. Del tipo de cuerpo, ¿cierto? La cognitiva. Para la textura. Y cuando decimos que las personas le dicen que ella no sabe ciencia porque es una chica, sería... Género. De género. Number four, de género. Muy bien. Ahora, la C. A ver, Jimmy. People think he's a criminal because he's black. Imagínense, lo que hacen bastante en Estados Unidos. People think he's a criminal because he's black. A ver, Jimmy. ¿Cuál color? Jimmy. Jimmy. Corte. Ya, a ver, ¿cuál crees que es? Por la discriminación de razas. Ajá. Sería, letter number one, ethnic or racial discrimination. Bien. Lamentablemente, como les digo, es bastante común en Estados Unidos, ¿no? Porque es un grito, se viene la policía encima y hasta los matan, ¿no? Very dangerous. Ya está. Letter D. A ver, no sé si Ariana ya... Ariana, ¿ya me puedes escuchar? Ariana. Hola. Ariana. Hello. No. Nada. A ver, Lisbeth. Letter D. People think she doesn't belong at the party because she was poor. Las personas... Piensan... Piensan que no... No puede entrar a la fiesta. Las fiestas porque... Ella es... ¿Qué es poor? Poor. Por ejemplo, I don't have money. I don't have a pool. ¿Cómo? No tengo... No tengo... ¿Dinero? Ajá. Entonces sería... Ella no puede entrar a la fiesta porque... Economic. Ajá. Ella es pobre. Entonces sería... Economic discrimination. Number five. Bye. Imagina. Sobre todo en algunos sectores de Lima, ¿cierto? Hay ese tipo de discriminación. Que no te dejan de entrar a algún lugar porque no te ves como una persona. De dinero, ¿cierto? Entonces eso ocurre bastante en Bímedes, en la capital. Ya. A ver. Incluso, chicos, pasó, como les contaba la vez pasada a los chicos de Gintove, que fue aquí a una capacitación de la católica. No sé si conocen a la Universidad Católica de Lima, que es bien cara y que va gente de plata y que estudian extranjeros. Entonces, como nosotros llegábamos así en grupito de la Pedro, todos recién bajaditos, se los juro que nos revisaron como no tienen idea. Parecía que nos íbamos a llevar algo en las mochilas. Y sí, en su caso, ya no ya. Pero en cambio, este año, que he ido de nuevo a una capacitación, pero ya con mis colegas de la Alianza Francesa, que ahí también hay franceses y todo eso, ¿creen que me pidieron tantas cosas como la vez pasada? No, normal, ahí se pasó bien bacán yo. Solamente porque ahora estaba con extranjeros y todo eso. Imagínense eso de discriminación que hacen, ¿no? Qué barbaro. Ya. A ver, entonces, letter E. A ver, chicos, ¿quién le coloca el T-I? Yo, T-I. A ver. Es letter 2. Letter, letra, letra. Tú. Tú. Number 2. Muy bien. ¿A qué te refiere ahí, chicos? Dice... Dice que no. ¿Qué piensa? Que sufren de una discapacidad. Ajá, ya. La gente piensa que ella no puede trabajar porque tiene una discapacidad, ¿cierto? A veces sienten triste, pues, humillado porque... Ay, se queda una cólera, chicos. Yo siempre he sufrido un poquito de discriminación por el problema que tengo de mi pierna. Y se los juro que me da una impotencia y a veces se digo, ¿creen que no soy capaz de hacer las mismas cosas que hacen los demás solamente porque tengan ese problema? Y de verdad, sí, es bastante, bastante frustrante, chicos. Pero, por favor, nunca hagan eso, ¿ya? Siempre conozcan primero a la persona antes de hacerse un juicio, antes de discriminar por algo. Entonces, por su color de piel, por la forma en que se ve, ya. Tengan bastante cuidado, chicos. Porque a las finales, si ustedes se dan cuenta, en el Perú todos somos mezcladitos. Nadie acá es gringo, ni nadie acá es de sangre pura para decir como, ay, no, yo soy mejor que el otro, a mí déjenme hacer tal cosa, el otro no puede porque es menos. Entonces, por favor, chicos, olvídense, ¿ya? A las finales, todos somos iguales. Todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos deberes, ¿ya? Claro. Bueno, espero que esto les sirva bastante, chicos, porque ya ustedes están a puertas de salir, ya se van a olvidar del colegio. En el colegio es como si ustedes hubieran estado en un corral pequeño y van a salir ahorita ya a la realidad, que se van a chocar con un montón de cosas que al principio como que les va a doler bastante, pero van a encontrar todo este tipo de discriminación afuera, ¿ya? Entonces, chicos, ya saben, no se dejen discriminar ni tampoco ustedes discriminen a los demás. Porque incluso entre el mismo, yo digo, entre los mismos cholos, no choleamos. Porque eso es lo que hacemos siempre. Pero, ay, no, qué cholito, que no sé cuánto, que no sé qué. También lo he escuchado a la vez pasada, no, es que él es cholito de tal lugar. En cambio, yo sí soy de la ciudad. Pues, no, decirme yo, yo creerme más porque yo soy de Chiclayo y la otra persona es de un pueblo, ¿no? De un distrito, ¿no? Tampoco es así. Ya todos somos iguales. Ya, a las finales, todos necesitamos de todos nosotros. Porque imagínense, si no, no existiera el Perú, si solamente nos hubiéramos quedado como una sola sociedad, una sola raza, no estuviéramos solitas. Como estamos, ¿no? Somos un país muy diverso, entonces hay que respetarnos entre nosotros. Ok, chicos. Nice. Muy bien. Me gusta que ustedes identifiquen cada situación y se den cuenta que no importa el tipo de discriminación, sigue siendo discriminación, ¿ya? A ver, entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? A ver. Oh. No te he hecho. ¿Están seguros? A ver. No te he hecho, te he entendido. Ya. Ok. Very good. Ahora, vamos con la lectura. Jaime, ¿puedes leer el primer párrafo, por favor, de Gina? Ya. A ver. Dice, Gina is so cute. ¿Cómo se? Ya, dice. So cute, so cute. So cute, ya. This is the story of Gina. She was 14 years old, year with a speech disorder. All of her friends helped her with her homework, and the teachers always gave her AAC dust. As people thought she was free and incapable of doing anything by herself. Gina felt useless, useless. 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 Yeah, ok. A ver. Lisbeth, continue. Yeah, the chair. One day, Gina stood up and said that she wanted to be the lands on the class. Then she said that she had a couple of doing many things. And that she didn't like to be treated like a child. Yeah, ok. She didn't like to be treated like a child. Okay. Paola, number three. Paragraph number three. After that. After that, she won the class, the light, and did a great hope. Finally, Eberjohn realized that she was smart and responsible here. Yes, she was capable on doing an idea she wanted to do. Okay, there is a moral, hay una moraleja, dice. Give everyone the same opportunities. Ya, vamos a analizar a ver qué dice. Ya, a ver chicos. Dice, this is a story of Gina. She was a 14-year-old girl with a speech disorder. Ya, ¿de qué nos está hablando acá? De que Gina era una niña, una chica, de 14 años, que tenía un desorden al momento de hablar. O sea, un trastorno del habla. No podía hablar bien. Speech disorders. Ya. All of her friends help her with her homework and the teachers always get her easy task. Y todos sus amigos siempre le ayudaban en su tarea. Y también los profesores siempre le daban tareas fáciles. Ya. People thought she was shy, fragile, and incapable of doing anything but herself. La gente siempre pensaba que ella era tímida, frágil, incapaz de hacer las cosas sola. Y Gina se sentía useless. Ya. Se sentía inútil. Miren, chicos, el man que podemos hacerle a alguien cuando pensamos que lo estamos ayudando. Estamos haciendo todo lo contrario. Ya. Una día, Gina se levantó y dijo, and said she wanted to be the delegate of the class, que quería ser la delegada del aula, ¿cierto? Then, she said she was capable of doing many things and she didn't like to be treated like a child. Ella dijo que se sentía capaz de hacer muchas cosas y que no le gustaba que la traten como una niña. Después de eso, ella se convirtió en la delegada de la clase y hizo un excelente trabajo. Finalmente, everybody realized that she was a smart and responsible girl. Todos se dieron cuenta que ella era una chica inteligente y responsable. She was capable of doing anything she wanted to do. Y que era capaz de hacer todo lo que ella quisiera hacer. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que todos debemos tener las mismas oportunidades. No porque tenga una discapacidad va a ser menos o yo la voy a ayudar siempre, pobrecita, ya no puede. No. También hay que dejarlas que ellos solitos lo hagan porque eso les sirve a la misma persona. ¿Ya? En lugar de estar haciendo un bien cuando le ayudamos, todos les vamos. No, le estamos mal acostumbrando. ¿Ya? Espero que les haya servido esa historia porque puede pasar que se venga el caso de una persona que ustedes conozcan. Que las estén discriminando o las estén tratando como alguien menos capaz solamente porque tiene una discapacidad. ¿Ya? A ver. Entonces, ¿qué tipo de discriminación enfrentó Gina? ¿Quién me puede decir? Este. De las que hemos visto. ¿Qué tipo de discriminación enfrentó Gina? A ver, teníamos etnia, racial, discrimination, disability, boys, guys, disability. Muy bien. Entonces, tenemos acá disability, discrimination. Ya. Este, ¿qué estereotipo le estuvimos, le hicieron a Gina? Que era frágil. ¿Cómo? Que era frágil. Ajá, que era tímida, que era frágil, que fuera capaz. ¿Cierto? ¿Cierto? Paz de ser una cosa. Muy bien. Very good. Ya. Discr-mi-a. Discr-mi-a. Discr-mi-nation. Ahí me terminaba. Discr-mi-nation. Ya. Entonces, el estereotipo era que ella era frágil. Frágil. Tímida. Y que era incapaz, ¿cierto? Incapaz. Incapaz. Ya está. Ahora, ¿qué cualidades tiene ella que sí podía hacer las cosas? ¿Qué cualidades? Responsable. ¿Era? Responsable. Inteligente. Inteligente. Muy inteligente. Muy bien. And it's not. Ya. Muy bien. ¿Ya ven, chicos? Very good. Entonces, espero que, como les digo, su historia les sirva de ejemplo. Ya. Y la última parte, chicos, van a ordenar. Ya. Esa es otra historia también. Miguel Story. La van a ordenar. Ya ustedes les van a decir en qué orden va. Y como tarea de esta semana, les voy a pedir que la historia inspiradora que me hicieron ustedes la semana pasada, simplemente ahora me lo presenten en un audio. ¿Ya? La tarea inspiradora que ustedes me hicieron la semana pasada, me lo grabas en un audio. ¿Ya? Ya. Todo lo que hemos, profesora, todo lo que hemos escrito lo grabamos en audio. Sí, pero si pueden lo resumen, pues, porque la cosa es que no tampoco se vayan a pasar cinco minutos, sino que lo principal sobre la persona me lo cuenten, lo graben en audio. Nada más. Ahí ya. ¿Ya? Ahora, no se... Dime. Teacher. Dime. Es un pliche del comienzo porque se me cortó, se me fue la conexión. Ya, ok. Ya. La tarea es que ustedes, la misma historia que hicieron la semana pasada de una persona inspiradora, me la van a contar ahora, me la van a relatar en audio. ¿Ya? En audio. Ya, no se olviden, chicos, siempre que graben un audio, digan su nombre primero, porque si no, pues, yo estoy sufriendo cuando lo paso a la carpeta. Tengo que estar adivinando. ¿Y esta vocecita de quién será? ¿Ya? Por favor, digan, hello, teacher, my name is Paola, my name is Lisbeth, ya, para yo poder saber de quién es, y no, ay, Dios mío, no sé ni dónde puedo ver. ¿Ya? A ver, no se olviden utilizar primero, después, luego, ya, a ver, comenzamos con Miguel. Dice, Miguel, always got good grades, bad people, so she wasn't good at sports. A ver, ¿qué nos está diciendo de Miguel? ¿Qué estereotipo le hacían al pobre? Dice, como siempre sacaba buenas notas, la gente creía que no era bueno en deporte. Ya, porque mayormente piensan que los que son inteligentes, los que le gustan estudiar, son un cero a la izquierda en deportes, ¿no? Oh, sí. Ya, ok. Luego, ¿cuál colocaríamos? Number two. Finally, after that, one day, then, what is that? One day. One day, ya, muy bien, one day. Ya, a ver. After that. Ya, un día, a ver, esperen. Un día, Miguel told the coach that he wanted to join the football team. Le dijo al entrenador que él quería formar parte del equipo de fútbol. Y everybody laughed. Y todo el mundo se rió. Rió. Cierto, ya. Ok. Ok. Number three. After that. After that. Ya. ¿Ustedes creen que de frente ya lo se rió al equipo? A ver. Then, then. Then. After that. After that es después de. Después de. Después de. Ya. ¿Sería after that o sería then? ¿Qué es luego? Then. 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 Ya. A ver, vamos a ver. Number three. Then. Luego, Miguel took the ball and showed that he was a great footballer. ¿Qué hizo? Él tomó la pelota y les mostró que era un buen futbolista. O sea, enseñó ahí todo el mundo. Y luego, ¿qué pasó? Me voy a aceptar un. After that. After that. Ya. Después de eso, Miguel fue aceptado en el equipo y comenzó a entrenar con sus compañeros justo en ese momento. ¿Qué más? Finally. Ya. Finally. Number five. Finalmente, todo el mundo aprendió a no juzgar a las personas por lo que ellos no saben. They don't know. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia, chicos? Que no debemos discriminar sin conocerla. Ya. A ver, chicos, ¿qué piensan? Que no debemos discriminar a las personas solo por sus apariencias. Ajá. Don't discriminate others only because of their appearance, por su apariencia. Ya. ¿Algo más que quieran agregar, chicos, a la moraleja? La de las 5.18 se llamó la sesión. Arlencias. Y vamos, vamos. ¿Qué debemos dejar? Ver a las personas de lo que son capaces. Ya, porque nunca sabrás de lo que son capaces. Ok. You never know what they are capable. Capaces de hacer. Ya. Muy bien. Incluso entre ustedes mismos, chicos, ¿ah? A veces nosotros mismos somos los que nos discriminamos a nosotros mismos. Ay, no, es que yo no sé, o yo no puedo. ¿Cómo voy a hacer eso si yo, por ejemplo, lo que mayormente he escuchado siempre que dicen de inglés, ¿no? Ay, profesora, ¿para qué voy a aprender inglés? Eh, señor, siempre voy a estar aquí, yo voy a trabajar acá, en Pucalá, yo voy a Pucalá, yo nunca voy. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes mismos se van a hacer esa discriminación y ese estereotipo de porque son de un distrito, no van a poder salir afuera o no van a poder tener contacto con extranjeros? Entonces, nunca se discriminen tampoco ustedes mismos por el lugar de donde provienen, ¿ah? No se me queden ahí, ¿ya? Entonces, chicos, por favor, eso es lo que quiero que hagan esta semana, que me graben un audio presentándome a esa persona que ustedes consideran inspiradora, ¿ya? Y al final me van a agregar una moraleja, a ver, ¿ya? De la persona que ustedes están hablando, ¿cuál es lo que han aprendido de esa persona? ¿Ya? ¿Y la moraleja también en el audio o escrito? Sí, sí, la moraleja en el audio mejor, cosa que ya lo grabamos todo y ya nos están agregando aparte, ¿ya? Dime, Fischer, la historia que hemos creado la semana pasada, ¿es la misma que vamos a redactar? Sí, es la misma, solamente que ahora me la voy a agregar en audio. Pero ya no le vamos a agregar más. No, incluso más bien le pueden resumir, porque puede que lo hayan hecho muy extenso. Entonces, la cosa es que yo quiero que me la cuenten ahora. Ya no solamente que me la cuenten. En audio, sí. No se olviden de poner su nombre, grado, sección, para yo poder saber quién es el que está hablando, ¿ok? A ver, chicos, ¿alguna otra pregunta? Antes de que se cierre el Zoom, que ya falta poquito. ¿No? ¿Cómo se presenta, teacher? Hasta el día lunes, al mediodía, saben que los espero. Si ya se pasan del mediodía, ya no entran en el informe, ¿ya? Así que, por favor, que no se pasen, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chicos, que ya se cierra el Zoom? ¿No? No, nada. ¿No? ¿A ti seguro? Ya. Ok, chicos. Thank you so much. Un fuerte abrazo. Ya nos estamos comunicando, ¿ok? Bye, bye, everyone. Bye, Jimmy. Bye, Paola. Bye, Monique. Bye, everybody. Thank you so much. Gracias, chicos, por participar en la clase.